¿Qué es el recurso de la Constitución de 1994? ¿Qué es el recurso de la Constitución de 1994? Si ha habido coimas, no hay que tener mucha imaginación para saber quién la cobró. ¿Qué es el recurso de la Constitución de 1994? No se ha hecho. Los gobernadores en estos contratos sospechados de corrupción han actuado más como gerentes de las empresas, como defensores del recurso de todos los chubutenses. En el caso de Daner, el incremento patrimonial que ha tenido se ha puesto de manifiesto en una campaña presidencial clarísima. En el caso de las empresas ganan plata, me parece bien que la actividad petrolera es una actividad de riesgo y requiere inversiones grandes. Y quienes vienen a invertir, vienen a invertir con este deseo de ganar, porque esta es la regla de juego, de tener ciertas garantías. Lo que me parece bien, lo que me parece mal es que siendo nosotros los venimos recursos nos quedemos con la porción más chiquita de la torta. Esto yo creo que es lo que hay que cambiar. ¿Cómo habrá sido de grande el regalo que recibió Bulgaroni, que poco tiempo después de haber firmado este contrato con la provincia de Chubut, la revista Fortuna lo pone como el hombre más rico de la Argentina? Es decir, nosotros compramos pobreza. Bulgaroni se hizo un hombre más rico de la Argentina. Como el contrato de Panamerican, el señor Bulgaroni de las Neves, se firmó en abril del 2007, no me acuerdo, el día de abril, el último día de abril, era el cumpleaños de las Neves. Y yo recuerdo que el señor Bulgaroni, utilizando la red de cadena oficiales, nos dijo a todos los chubutenses, hoy le acabamos de hacer al señor gobernador el mejor regador de su vida. A mí hasta el día de hoy me quedó la duda de cuál fue el mejor regador de su vida. Evidentemente, el que recibió el mejor regalo de su vida ese día fue Bulgaroni, porque lo regalamos prácticamente, porque lo que tiene que pagar es un regalo, el mejor yacimiento petrolero que tiene el país. Y el regalo de las Neves, te va a decir un suculento regalo, porque a partir de él cambió su ritmo de vida, ¿no? Pudo hacer campañas presidenciales costosas, cambiar su ritmo de vida, viajar por el mundo, vivir dos años sin trabajar. Yo supongo que ese es el regalo que se refiere a Bulgaroni.